Oaxaqueño En el corazón del tópico Oaxaqueño Donde las fuerzas del océano chocan a tierra firme Y los aires cálidos abrazan las tierras virgenes de la Santa María Santa María Colotepe, Puerto Escondido, Oaxaca, México El 11-11 El 11 de agosto del año 2011 Río Canseco Da origen a una proyección de vanguardia en la industria musical El género tropical costeño Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo lo vería en mi palcasta y en la pata Resaltando un género conocido como la música jajimilana Que no hay por qué saber lo que existe conmigo Y aunque empezando bien Pero dominando la chilena como la principal fuente de diversión a su gente Con siete discos oficiales grabados Con su toque original Mejor un mezcal de atrás y un tequilita sin sal Y una década de trayectoria Miles de kilómetros recorridos de costa a costa Y esta para todas las esquías Y con la ayuda Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Michoacán Miles de almas que han alegado Ahora se han convertido en el cicamaría del crópico Y con el aire de Cristo Voy a ganar para mi chilena Panco en los de mi estado A mi tierra y a la guerra Soy guayadita ¡Glubo! ¡Venador! Mis vicios vengo en la vida Yo soy Miguel y mi papá Dos cosas hay en el mundo Yo no soy de Sinaloa Tampoco de Michoacán Yo soy un rompajanqueño Y a mí no me gusta hablar Y vos, vos, vos Sentada en la mesa Tomando que gritar Entró una tisana Y a mí no me gusta hablar Y a mí no me gusta hablar Y a mí no me gusta hablar Mañana yo tengo al pie del estima Que beses ese corazón Que el vino se va a morir El gigante de la costa chicago-axaqueña Yo no me por mí Y yo no me diste el salón Yo no me diste el salón ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Es una emoción de estar ante estos impactantes músicos Con sus impresionantes errores Sacrudirán tus emociones al máximo Es hora de defender el ambiente ¡Aléctrate! Porque ya están aquí con el ritmo más ardiente de la costa ¡Compas Azazón! ¡Compas Azazón! ¡Compas Azazón! ¡El gigante de la costa chica huajquería! ¡Hola, qué tal, buenas noches! ¡Muy bien, muy bonita! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! 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 ¡Compas Azazón! ¡Compas Azazón! ¡Comesabés! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien!